Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a otra emisión de Local Noticias. Aquí estamos, como todos los días, de lunes a viernes, acompañándolos con la información, con lo que se va constituyendo como noticia en este espacio local. Vamos a estar con ustedes presentándoles algunos temas con respecto a la información que ha surgido en las últimas horas y también adelantando algunos hechos que serán noticia, por supuesto, a medida que vayan transcurriendo en la semana y también de cara a lo que vamos a estar viviendo próximamente en Las Paz, el próximo domingo 13 de agosto. Hoy es martes 8 de agosto del año 2017, con frías temperaturas ha habido un cambio rotundo con respecto al tiempo en la jornada del día de ayer. Hoy en día hemos, de alguna manera, salido aerosos y victoriosos de esta pedrada tan fuerte que cayó puntualmente aquí en la zona más aledaña que corresponde a la ciudad de Hernando y en este sentido nosotros estamos muy cerca, bajo el alerta meteorológico que también regía para nuestra zona dentro del departamento tercero arriba, por supuesto, y de alguna manera hemos quedado solamente con la parte del frío. Por eso la temperatura ha variado tanto en la jornada del día de hoy, ha sido muy cercana la posibilidad de la caída de piedra, de granizo, con mucha intensidad, en seco, sin lluvia y en este sentido la preocupación también que regía al menos en las primeras horas de la jornada del día de hoy. Pero no, ya la alerta ha perdido valor, no corresponde a esta jornada, por lo tanto la temperatura que comunicamos en este día martes corresponde a 7 grados como mínima y la máxima 20 grados. La humedad relativa del ambiente 76%. Tiene un veneno más amargo que el ayer, con solo invocarte voy a convertirlo en miel En tu nombre, en tu nombre, cuando te busco no hay sitio en donde no estés, Y los léanos serán témpanos en el vértigo de la inmensidad Bueno, está bien, está bien, está bien. Lo anunciamos entonces, Abel Pintos con Cactus, este tema, porque claro, si me dejan elegir a mí el tema con el cual abrir localnotizas, es muy difícil que no aparezca Abel Pintos. Así que bueno, gracias, me han dejado elegir y la voz de Abel Pintos sonando en el comienzo de Local Noticias y también lo hará en la despedida de la edición del día de hoy. Tenemos que pasar y avanzar con la información y lo hacemos con la lectura de los principales titulares. Un accidente fatal camino al más fuerte a primera hora en la jornada del día de hoy. Un joven fallecido fue atropellado por un remis. La información, por supuesto, que nos provee el subcomisario Oscar Gómez en la jornada de hoy. Sí, candidatos de Unión por Córdoba de visita en la ciudad de Río Tercero en esto que es Mirar Las PASO, el próximo 13 de agosto. En este caso, referentes de Unión por Córdoba en Local Noticias durante la jornada de hoy. Candidatos, bueno, es lo que recién les decía, y desde los barrios a Bolsec es la posibilidad que tenemos de tramitar algunos turnos ginecológicos en Bolsec. Pero desde los barrios, una nueva modalidad que se va a extender hasta fin de año en nuestra ciudad. La aventura de hacer cerveza nació como un hobby, pero hoy se comercializa en todo el país. En Río Tercero tenemos esta innovación y hemos conocido cómo se produce este lugar de manos de este emprendedor riotercerense. Becas estudiantiles, Amsesis hoy realizó la entrega de estas becas. La segunda partida en lo que va del año y la posibilidad nosotros de conocer quiénes fueron los estudiantes beneficiados. Mediciones del alma de Enzo Abrate, una posibilidad de poder nosotros adentrarnos en la cultura y poder producir y contener esta información que va a estar circulando hoy en el bloque de cultura, por supuesto, como nos va a esperar Sole Quiroga con la información de este libro puntualmente. Comenzamos entonces con la información, lamentablemente una persona fallecida, un joven que se dirigía hacia su lugar de trabajo. A primera hora de la mañana del día de hoy, la policía toma conocimiento de este accidente sobre Ruta 6 y en este caso fue atropellado por un remis que se dirigía hacia la localidad de Embalse. La información puntual, que es lo que se puede dar a conocer, le ofrece el subcomisario Oscar Gómez. A las 7.50 horas del día de la fecha, personal policial tomó conocimiento, vía telefónica por la línea de emergencia 101, sobre un accidente de tránsito en el acceso oeste de esta ciudad. Se constituye el personal policial, contratando en el lugar la participación de un vehículo for focus, el cual cumple la función de remis de esta ciudad, en cuanto a un rodo menor tratándose de un masculino mayor de edad quien se conducía en una bicicleta. Como producto de este siniestro, justamente el conductor del rodo menor pierde la vida prácticamente de forma inmediata. Justamente en el lugar también se constituye el personal del servicio de emergencia LOMAR quien justamente efectúa la contratación del deceso de esta persona con domicilio en lo que sería barrio Parque Monte Grande de esta ciudad. En tanto, al conductor del vehículo remis, se logra establecer que es el conductor de 60 años de edad aproximadamente quien al momento justamente de producir este siniestro estaba efectuando un viaje hacia la vecina ciudad de Embalse a los fines de efectuar un traslado de un empleado de la central nuclear de Embalse. Efectuando las primeras tareas de rigor, se efectuó una preservación del lugar del hecho, se hace presente personal de investigaciones quien efectuó la fijación del lugar mediante fotografías y tomando justamente las mediciones correspondientes a la planimetría que a posterior confeccionará. También se constituye en el lugar lo que sería el secretario del fiscal de turno a los fines de dar las directivas a seguir en cuanto a estas cuestiones de exentología. Por supuesto, se libró la directiva de preservar el lugar del hecho hasta tanto si se constituye en el lugar personal de policía judicial de la ciudad de Córdoba. ¿Cuál es la situación del conductor de este remis? Actualmente, y dando cumplimiento a las directivas, se efectuó el traslado hacia el hospital provincial a los fines de efectuarse una extracción de sangre y posteriormente también fue trasladado a la unidad judicial a los fines de receptarse de ley la declaración de testimonio. ¿Algún dato que se pueda dar a esta altura de la mañana ya con respecto a los datos de la persona fallecida? No, por el momento no. Hasta tanto lo autorice el magistrado interviniente para resguardar la integridad de la familia. Hasta cerca del mediodía no se había hecho presente al lugar de los hechos ningún familiar de esta persona, por lo tanto, por respeto y por también corresponde a un procedimiento que va haciendo la propia justicia, no revelamos, por supuesto, los datos que sí contamos en producción acerca de los datos filiatorios de esta persona fallecida. Continuamos con la información, tiene que ver con los candidatos de cara a estas legislativas que van a tener en nuestro país en el mes de octubre. En la instancia previa son las PASO, el próximo 13 de agosto. Referentes de Unión por Córdoba en la jornada del día de hoy en la ciudad de Río Tercero responde a la presencia de la reconocida legisladora provincial María Laura Labat en nuestra ciudad y acompañada por dos referentes que hasta el momento desempeñaban sus actividades como presidente de la agencia Córdoba Joven y también uno de los vocales. Pero ellos integran la lista de precandidatos a diputados nacionales. Bueno, yo siempre digo que he tenido la suerte, el reconocimiento de Unión por Córdoba que me ha hecho. He tenido la posibilidad de estar en la lista de candidatos a diputados nacionales en el 2013, en el 2015 y en el 2017. Eso creo que es muy lindo, bueno, por un trabajo que hemos hecho con jóvenes que también Laura ha tenido mucho que ver y Pablo, que ya desde hace 6 o 7 años venimos recorriendo toda Córdoba tratando de generar actividad y generando la participación en los jóvenes, ¿no? Con programas que la agencia Córdoba Joven tiene y tratando de instaurar valores en los jóvenes que tanta falta hace. Y desde la cuestión política diciéndoles también de que se inserten y de que se capaciten. Por ahí los jóvenes son muy críticos, están muy enojados y creo que la única forma de poder cambiar algunas cosas de las que están mal es dentro, ¿no? Insertándose en política. Estamos caminando a la provincia de Punta a Punta, los barrios de la ciudad de Córdoba, llevando principalmente la propuesta de Unión por Córdoba. Tiene que ver en poder lograr un federalismo real en nuestro país que vemos que no se está cumpliendo. Estoy pensando hoy de que hay una mirada muy centralista, muy porteña, que marca diferencias de posibilidades y de condiciones evidentemente a la gente que vive en Buenos Aires en relación a la gente que vive en el interior de las provincias. Y nuestra propuesta tiene que ver con eso, con una mirada mucho más federal del país de dar esa discusión política y también económica, de recuperar recursos que corresponden a Córdoba por ley, de dar la discusión de cuál es el criterio de la distribución de los subsidios nacionales, que evidentemente hay una enorme diferencia entre lo que recibe de subsidios un habitante de Capital Federal en relación a cualquier habitante de cualquier provincia del interior. Y también, bueno, llevando la propuesta de las políticas sociales que tiene nuestro gobierno, Unión por Córdoba, el gobierno de la provincia de Córdoba, que creemos que ante este momento del país, que solamente vemos que hay un solo sector que se está beneficiando con las políticas públicas y económicas del presidente y vemos la gran masa de la población que está pasándola mal. En Córdoba tenemos un gobierno presente que hace una inversión social muy importante y queremos también poder nacionalizar esos programas como es el programa Vida Digna, el PPP, el boleto estudiantil gratuito, las salas cunas, con inversiones públicas, con inversiones sociales que hemos realizado y que estamos realizando. Un honor, es la primera vez que Unión por Córdoba desde la vuelta a la democracia o el partido justicialista tiene un candidato de diputado nacional aquí del departamento tercero arriba. Es por eso que le pedimos a la gente que nos acompañe en esta oportunidad. Es una lista armada en Córdoba y con una fuerte representación de cada una de las regiones que compone nuestra provincia a los fines de que cada región de Córdoba no es igual a la otra, entonces para que haya una voz en el Congreso de cada una de estas regiones manifestando cuáles son las necesidades que tiene nuestro departamento tercero arriba y toda la región que la compone. Y hoy creo que la necesidad fundamental está en dar la discusión, sobre todo en lo que tiene que ver con la distribución de los subsidios y de los recursos para que a los productores, para que la gente que trabaja en el interior del interior del país pueda tener los mismos beneficios que tienen en Buenos Aires, que hace que al tener la factura de luz subsidiada, al tener el gas subsidiado, los costos de producción sean mucho menores y por lo tanto puedan salir al mercado tanto interno como internacional con un nivel de competitividad mejor quienes están en Buenos Aires que quienes están en el interior del país. Laura, volviendo a la lista, muchos de los que la integran son actualmente funcionarios y están ejerciendo funciones importantes como es el caso de Martín que es vicegobernador, de Alejandra Vigo en esta secretaria tan importante, en tu caso como legisladora, ¿qué pasa con todos estos puestos ahora en campaña y qué pasaría si entraran todos o algunos a ser diputados? Nosotros actualmente estamos quienes componemos la lista de licencia, hemos tomado licencia para poder cumplir con la labor y que eso no demande un costo para el Estado porque no percibimos nuestros haberes por este tiempo y seguramente en el caso mío que fue el pueblo de la provincia de Córdoba quien me eligió para ocupar el cargo de legislador, es lo mismo que Martín ya llora, nuevamente va a ser el pueblo de la provincia de Córdoba quien va a decidir si cree que vamos a cumplir un mejor rol defendiendo los derechos de los cordobeses en el Congreso de la Nación para ayudar al gobernador Juan Esquiarete que pueda tener más recursos para poder hacer las obras. Imagínense que nosotros por ejemplo, de 23.000 millones que se van de retenciones al gobierno nacional solamente vuelven 2.000 millones. Imagínense si tuviéramos un sistema de distribución de recursos que sea más equitativo y que por lo tanto vengan más recursos a Córdoba, la cantidad de obras y de programas que podríamos llevar adelante. Desde Bolsec se trabaja de manera voluntaria en pos de alguna manera alcanzar el diagnóstico precoz del cáncer. En este sentido, desde las salas asistenciales en los barrios se va a poder gestionar turnos para realizar exámenes ginecológicos en Bolsec y de esta manera se está instrumentando un nuevo programa que va a tener vigencia hasta próximo diciembre de este año. Con Alicia Ademarchi, presidenta de Bolsec, estuvimos compartiendo esta información y otras referidas a la necesidad imperiosa que tienen desde hace mucho tiempo y que vienen bregando por conseguir esta aparatología necesaria para seguir trabajando dentro de Bolsec. Hemos lanzado un proyecto que se llama Bolsec en los barrios. A partir de este lunes pasado hemos estado visitando todas las salitas asistenciales con el permiso de la Secretaría de Salud, hemos estado hablando con el doctor Primo para informarles que Bolsec va a contar con 10 prácticas de paparicolado y colposcopía gratuito para todas las salitas asistenciales de la Ciudad de Ruy Tercero, que son 12, más dos barrios que no tienen salita pero tienen un centro vecinal donde tenemos contacto con gente que trabaja con niños y adolescentes que también sería el barrio Sur y el barrio Intendente Ferrero. Nos hemos puesto de acuerdo, en esta semana ya concluimos hoy con casi todas las salitas, en la semana que viene nos tocarán algunas que nos faltan para que las asistentes sociales o la ginecóloga o la enfermera que esté en la salita nos informe cuál es la persona, más que ellos saben mucho sobre lo que está pasando en cada barrio, nos manden a los pacientes que tengan menos posibilidades de hacerse un estudio en otro lado o que esté más urgente para hacerse el estudio, entonces se contactan con nosotros, nosotros le damos el turno a la paciente y se atenderá en Bolsec gratuitamente. La persona va a ir a Bolsec previo turno sacado desde la salita por la enfermera o la asistente social, se le dará el turno, visitar a Bolsec, se le practica el estudio y a los 15 días se va a leer el resultado allí en Bolsec, la misma doctora que le hizo el estudio le leerá el resultado del estudio para que cierre un ciclo de esto que seguimos nosotros en campaña de prevención del cáncer de útero. Esto tiene un cupo, estimo, limitado que también puede llegar a tener alguna que otra flexibilidad. Sí, sí, tiene un cupo limitado, son 10 prácticas por mes, entre todas las salitas, sabemos que no es mucho, pero para nosotros es muy costoso, entonces lo hemos dosificado así en 10 prácticas por mes, desde el mes de agosto hasta el mes de diciembre inclusive, por este año. Vamos a ver cómo funciona, si seguimos teniendo fondos como para seguir adelante con esta campaña, lo haremos el año que viene nuevamente. Por otro lado, Alicia, también ampliando los servicios para quienes están permanentemente contribuyendo para Bolsec y las beneficiadas que van a tener la posibilidad de encontrar el servicio de enfermería. Sí, queríamos un poquito como devolver todo lo que los socios colaboran todos los meses, así que para todos los socios benefactores, como lo llamamos nosotros, con la última cuotita al día puede dirigirse a las instalaciones de nuestra institución que está en España y Las Heras, para tener el servicio de enfermería. Ya se ponerán inyecciones, también con la prescripción médica, por supuesto, y la toma de presión, allí está Lorena Cuevas, que es nuestra enfermera, y que está de 9 a 13 horas. Así que todos los socios benefactores pueden usar ese servicio. Quienes quieran adherirse a esta modalidad que tiene Bolsec de ser socios benefactores, ¿cómo tienen que hacer? ¿Qué montos tienen que disponer? Bueno, la cuota es de 50 pesos y tienen que llamar al 412-508, dejar sus datos, nosotros ya después le mandamos el cobrador a su casa, y bueno, hay personas que pueden pagar menos, entonces, bueno, ya se decide una cuota de 30 pesos, lo que puedan. Alicia, recientemente también con la visita de la diputada nacional, Soledad Carrizo, aquí en la institución, en Bolsec, y la oportunidad también de gestionar la paratología que les está haciendo falta. Sí, sí, tuvimos la visita de la diputada Soledad Carrizo. Bueno, como decíamos, nosotros estábamos orgullosos de poder contarles a ella, contarle a ella para que ella pueda difundir, que hay una institución en el Río Tercero que no tiene ningún subsidio, ni de la provincia ni de la Nación, solamente una beca de la municipalidad para la enfermera, y orgullosamente contamos que llevamos adelante todo esto, y bueno, también pedirle, solicitarle todo lo que nos está haciendo falta, que bueno, en un principio apuntábamos a un mamógrafo, cada vez se nos hace más imposible, aumenta el dólar, y bueno, eso es todo valor dólar, pero no vemos que sea imposible, por ejemplo, tener un ecógrafo, que es mucho menor costo, y que también tendría muchos beneficios, hablando con gente de las alitas, que ellos tienen un ecógrafo, pero no tienen para hacer la ecografía transvaginal, por ejemplo, entonces tendríamos ese ecógrafo con un accesorio como para hacer ese tipo de prácticas, que también sería muy beneficioso para toda la gente que no tienen mutual, o gente que no puede acceder de otra manera a estos estudios. Así que estamos siempre viendo qué podemos implementar, pero algo vamos a tener próximamente seguro, porque seguimos luchando por eso, y queremos darle nuestros servicios a la ciudadanía, no solamente de Río Tercero, sino de toda la zona. Muy bien, con esta información proponemos hacer la primera pausa en Local Noticias. Ya regresamos, por supuesto. Tenemos una epidemia de droga en la provincia, y gastamos 335 millones de pesos en un hotel que lo podríamos haber hecho por un tercio, señor presidente. ¿Cómo se le va a negar a los representantes del pueblo a decir, doctor, gastamos en el Casino Miramar 5 pesos, 200 millones? Aurelio García Lorrio, María Rosa Marconi, precandidatos a diputados nacionales por Encuentro Vecinal Córdoba, lista 217, Distrito Córdoba. Estamos muy cerca de llegar al Congreso. Con tu voto lo podemos lograr. Porque enfrentamos en las calles, en la legislatura, el ajuste de Macri y Esquiaretti. Y defendemos los derechos de los trabajadores, de las mujeres y de la juventud. Ahora sí, la izquierda cordobesa tiene que estar en el Congreso. En Córdoba, Liliana Olivero, diputada, lista 501, frente de izquierda. Grabando. Queremos que todo lo prometido en la campaña se cumpla. Queremos que todo candidato deje asentado por escrito su propuesta de gestión. Sí, estamos cansados de tanta mentira. Ya es hora de una ley de responsabilidad política que garantice el cumplimiento de las promesas electorales o la revocatoria de mandato de forma inmediata. Con tu compromiso, será posible. Ser cordobés es mucho más que haber nacido en Córdoba. Es defender a esta provincia por sobre todas las cosas y por sobre todos los intereses. Antes que todas, todas las banderas, está la nuestra. La que nos une, la que nos llena de orgullo. La bandera cordobés. Córdoba unida por el verdadero cambio. Martín Charllora, precandidato a diputado nacional Distrito Córdoba. Unión por Córdoba, lista 503. Dicen que hay una grieta que nos separa, que nos obliga a estar de un lado o del otro. Pero no es verdad, porque mientras nos dividen a nosotros, ellos votan juntos en el Congreso. La única grieta que existe es entre los que nos ajustan y los que vivimos de nuestro trabajo y sufrimos las consecuencias. Para pararles la mano, hacen falta diputadas que te defiendan. Luciana Echevarría, diputada nacional por Córdoba. Lista 505. Izquierda al frente por el socialismo. ¿Querés que recuperemos mi educación pública? Usá tu poder. El poder de tu voto. El poder de la gente. Beto Beltrán, Carmen Álvarez. Diputados nacionales por Córdoba. Lista 201. Córdoba cambia. 1A. Primero la gente. Enrique Sela. Alicia Carlisi de la Sota. Diputados nacionales. Por un Congreso en defensa de la producción nacional. Partido País. Lista 1A. Un nuevo país. Soy diputado porque vos creíste en mí. Porque creíste en Mauricio y en el cambio. Y que yo podía representarte. Y que podía laburar por vos, tu familia y por todos los cordobeses en el Congreso. Y es una responsabilidad que me tomo muy en serio. Por eso presenté leyes y logré que se probaran. Por eso también sigo recorriendo Córdoba para escucharte. Para estar cerca. Para entender en qué se puede seguir mejorando. El cambio nació en Córdoba y hoy crece en todo el país. Sigamos siendo el motor del cambio. Héctor Laconeja Valdazzi. Precandidato a diputado nacional por Córdoba. Cambiando juntos. Cambiemos. Lista 506M. Miguel Ortiz Pellegrini. Griselda Valdata. Los diputados de Stolvícer en Córdoba. De tu lado. Votad lista 1A69 Margarita. ¿Quiénes somos? ¿Por qué somos así? Somos lo que podemos. O al menos lo intentamos. Somos los que soñamos. Y es hora de despertarnos. Somos los incómodos. Y aún no sabemos dónde queda la zona de confort. Somos los que nos vemos iguales, pero distintos. Somos los que tropezamos, pero ya no con la misma piedra. Somos cordobeses. Somos más. Y queremos un acuerdo distinto. Néstor Mocha, diputado nacional, Distrito Córdoba. Somos. Lista 502. El gobierno de Macri sigue prometiendo cosas que nunca llegan mientras se roban nuestros sueños. De la mano de Cristina vamos a parar el ajuste. Pablo Carro, Valentina Ened, Diputados Nacionales por Córdoba. Frente Córdoba Ciudadana. Lista sí. En el marco de la responsabilidad social institucional, la AMSESIS, la Mutual del Centro Comercial Industrial en la ciudad de Río Tercero, entrega becas a los estudiantes de secundarios de las escuelas públicas de nuestra ciudad. Hoy se llevó a cabo la entrega de la segunda cuota. Los colegios que estuvieron involucrados son el IPEM número 288, José Hernández, el IPEM número 98, Luis de Tejeda, el IPEM 394, la Escuela Superior de Comercio, como se la conocía anteriormente, el SENMA y el IPEM número 266, General Sabio, que es la ex ENED para los riotercerenses, que así la ubicamos más fácilmente. En este sentido, se ha hecho entrega de esta segunda cuota hace dos años, que viene realizándose de manera consecutiva la entrega, y Local Noticias estuvo allí presente para conocer algunos detalles, compartir con estos estudiantes, con los docentes que acompañan a estos abanderados y escoltas de estas instituciones y, por supuesto, con quién es el gerente de AMSESIS en nuestra ciudad. Bueno, la idea nace como el año pasado, en realidad fin del 2015, que queríamos hacer una acción educativa, y bueno, en el torbellino de ideas surgió la posibilidad de acompañar a los alumnos de colegios públicos con un estímulo a los mejores promedios, digamos. Un acompañamiento a la excelencia estudiantil de los abanderados y escoltas, darle un estímulo económico, no solamente al final del ciclo, sino en un acompañamiento durante el año, son tres entregas en el año, como una forma de exigir a los alumnos que mantengan el logro, o darle la posibilidad a otros que por poco no lo han logrado, de forzarse para alcanzarlo, digamos. Esa es la idea un poco de esta beca estudiantil. ¿Cómo han respondido las escuelas en este tiempo? Y imagino que también implica un acercamiento de la AMSESIS a las escuelas públicas. Sí, la verdad que nos ha acercado muchísimo, tenemos muchos contactos a partir de eso con los directores y profesores de la escuela, y bueno, el mensaje de ellos hacia los alumnos de estimularlos para que los que están cerquitas puedan llegar y los que han logrado el objetivo que se esfuercen para mantenerlos. ¿De cuánto es el monto que se hace en cada entrega? ¿Se va actualizando? El monto se va actualizando este año es de 1.200 pesos para los abanderados y 800 pesos para los escoltas, en tres entregas. Durante el año que, bueno, esta es la segunda entrega y falta la entrega final, así que es un esfuerzo importante de la Mutual, porque quisimos ser abarcativos a todos los colegios públicos, pero bueno, muy agradecidos y muy... por el logro y por el acompañamiento que nos dan las instituciones. Me parece una buena idea esto del incentivo, porque siempre en algo ayuda el aporte que nos da la Mutual. ¿Cómo está siendo este año para vos? ¿En qué año estás? Estamos en séptimo, porque tenemos una escuela técnica, entonces tenemos el último año que es séptimo, y sí, está siendo un año lleno de cosas, porque tenemos este año que armar todo lo que es la fiesta de egresado, bus, enfócate en la escuela, en todo eso. Entonces, está medio pesadito el año. ¿Qué te gustaría estudiar? ¿Tenés pensado seguir estudiando el año y viene? Claro, sí, tengo pensado seguir estudiando una carrera de comercio, y es ahí estudiando y hacer otro tipo de cursos también. ¿Qué significa para vos ser escolta? ¿Qué significa tener buenas notas? ¿Qué es para vos eso? Me parece, o sea, un logro, porque todos los años desde que arranqué, siempre fue mi expectativa llegar a formar parte de la bandera, todo eso. Muy agradecidos, muy contentos, orgullosos del alcance de los chicos, se han cumplido los objetivos, ellos están muy contentos, la familia también muy agradecida, y la institución agradecida a Ansesis. Es un estímulo para todos los estudiantes, para esforzarse en cumplir los objetivos, en las mejoras de aprendizajes. ¿Qué significa para vos, Enzo, esta beca, y vos también que sos nuevo en esta etapa? Sí, y para mí es muy bueno, porque me parece bien, o sea, el esfuerzo para todos los estudiantes, que el reconocimiento, y significa como que, para haber tenido un reconocimiento por todo el esfuerzo que hacemos todos, de que se reconozca de alguna forma, como dijo también el director de Luis de Tejeda, que ahora es un premio, pero que en el futuro también va a ser un reconocimiento en el trabajo y en nuestra vida. ¿Qué te gustaría estudiar? ¿Estás terminando la escuela de este año? Quiero estudiar algo de ingeniería, química o física. Los hobbies, los sueños, las ganas de, por curiosidad, emprender algo, y a veces las crisis económicas o las crisis personales devienen en algo no esperado. No sé si es el caso de Aníbal, pero incursionando, averiguando y teniendo este gusto por la inquietud de hacer cerveza en su propia casa, llegó a un tiempo, luego de 10 años, a vender su cerveza, cuatro reinas, en todo el país. Cómo surgió, cómo se lleva a cabo, y conocer, por supuesto, los detalles acerca de esta novedad, podríamos decir, en nuestra propia ciudad, en lo que nos relataba Aníbal en la jornada de hoy. ¿Eso por qué vos sos el que la realizás? Bueno, como una inquietud, hace prácticamente 10 años ya, empezamos a experimentar un poco y lo tomamos como hobby. De pronto encontramos que a la gente le gustaba lo que uno hace, hemos tenido la suerte de ganar un par de medallas a nivel nacional, sudamericano, y bueno, eso, la inquietud por algo nuevo, realmente me gustaba y empezamos a experimentar un poco y con el tiempo se ha dado que se ha convertido en un emprendimiento y una pasión, ¿no? ¿Cómo fue esa primera etapa de andar incursionando, averiguando, experimentando, me imagino yo, en algún garaje, en alguna cuestión de esas? Sí, usurpando la cocina de casa, primero que todo. Y fue interesante y, bueno, peleando con la frustración siempre de, por ahí hace unos años, la falta de información, la falta de bibliografía en el país para hacerlo, falta de insumos. Hoy en día estamos viviendo como un auge y realmente eso ayuda mucho, hay asociaciones que te ayudan a incursionar. Nosotros fuimos como así medios pioneros en el tema, nos ha tocado hacer la punta en muchas cosas, basarnos mucho en la gente de Buenos Aires, que por ahí estaba un poco más adelantada, en algunos grupos de internet, bueno, eso. ¿En qué es la diferencia la cerveza artesanal? ¿Qué cuidados requiere? ¿Por qué se la considera artesanal y es distinta a la comercial, a la que conocemos más comúnmente en los comercios, en los bares? Sí, bueno, básicamente la cerveza tiene una historia de miles de años y lo que ha hecho este nuevo auge de la cerveza artesanal es rescatar recetas de muchos, de antes de la industrialización de la cerveza en sí. Entonces se rescatan ingredientes, recetas de lugares diferentes del mundo, y hay diferentes escuelas, tenemos la escuela inglesa, la escuela checa, la escuela belga, la escuela americana, la alemana. Entonces de todas esas escuelas cerveceras se han ido rescatando cervezas y sabores que la industrialización fue dejando de lado con el tiempo, ¿no? Entonces eso hace que haya una gran variedad de sabores, de aromas, se han ido desarrollando nuevos ingredientes en esta última etapa, hay muchos lúpulos sobre todo, que es lo que le da el amargor a la cerveza, con diferentes aromas, diferentes sabores, y eso hace que cada vez al que le gusta, cada vez le interese más probar nuevos sabores. Es un poco, lo comparo un poco con el auge del vino hace unos años atrás, ¿no? Que antes tomábamos o tinto o blanco o rosado y no había más, y ahora se han ido desarrollando nuevas cepas y... Bueno, ese auge que ocurrió con el vino hace unos años es lo que está pasando ahora con la cerveza. Y en un momento el hobby se tornó comercialización, porque no podemos obviar esta etapa. ¿Cuándo ustedes notan que fue posible decir, bueno, se vende este producto? Un poco creo que la gente misma que ha ido probando el producto nos ha ido empujando hacia la venta, ¿no? Yo en un momento tuve un emprendimiento gastronómico, ahí la pude mostrar un poco más, y realmente la gente se fue enganchando. ¿De dónde proviene Cuatro Reinas? Cuatro Reinas está inspirado en mi familia, en las mujeres que me han marcado en mi vida, así que, bueno, de ahí sale un poco el nombre. ¿Dónde se puede comercializar? ¿Dónde ustedes están trabajando? ¿En Río Tercero también se la puede conseguir? En Río Tercero estoy ahora con un proyecto para recargar unos botellones, aquí mismo en la fábrica, para que inclusive la gente pueda ver dónde se produce la cerveza, podamos charlar de manera informal sobre el interés de la gente, y que se pueda llevar su bote con una cerveza fresca, recién producida, y vean de dónde sale en realidad, ¿no? Esa es la idea. ¿Cuántas horas pasas en este probar? Bueno, por ahí decimos, a cualquier hora de la mañana te encontrás probando el producto. Sí, probando el producto siempre, y se pasan muchas horas. Cuando uno tiene una pasión, el reloj por ahí no corre. Te encontrás por ahí un sábado, un domingo, haciendo cosas, o llevando adelante algún proyecto especial en torno a la cerveza, siempre, ¿no? La venta de la cerveza es en barriles, en este caso él no hace el envase en botellas individuales, pero sí en la ciudad de Córdoba, en muchos bares, se tira esta cerveza y también se la envasa en grandes botellones, y la gente ya está acostumbrada que la compra en botellas de dos litros. Y en este sentido también darnos cuenta cómo, a la vuelta de la vida, algunas cosas que se inician como una pasión, como un hobby, como un interés, hoy tiene también esta posibilidad de ser reconocidos en todo el país. Con esta linda información nos vamos a la pausa. Nuevamente en Local Noticias regresamos porque tenemos bloque de cultura, señores. No se vayan. Nuevamente en Local Noticias. Mi amigo el deporte. Todas las disciplinas y los deportistas de nuestra ciudad. El deporte infantil. Y toda la información que el deporte de la ciudad necesita saber. Mi amigo el deporte. Conducido por Armando Mariano. Mi amigo el deporte. El informativo del acontecer deportivo de la ciudad. Me llamo Federico. Soy actor y escritor. ¡Milomble! Hace unos cuantos días comencé a trabajar en un proyecto teatral sobre el cooperativismo. Para nosotros, los guionistas, las personas y sus historias son nuestra materia prima. Son la experiencia puesta en marcha. Pensé en las múltiples vivencias cooperativas que existen en nuestro país. Y pueden ayudarme a encontrar lo que necesito. Hoy comienza mi viaje. Puede parecer una locura. Pero necesito conocer la esencia del trabajo colectivo. Conocer a esas personas que día a día aportan a la construcción de una economía más humana. Voy a encontrarme con mi historia. Tenés una familia y hay que arrancar hoy. Fuimos con mi señora al Vaticano y cuando llegué a la plaza y apareció el Papa. Y yo no lo esperaba a cinco metros. Más allá de que sea nuestro, la emoción me hizo. Absolutamente. Le trataron de dejar un granito de arena. De que hay posibilidad de vivir la vida de otra manera. Pero que para eso tenemos que cambiar. Y para eso hay que dar alguna clase de compromiso de todos los días. Huellas de la Media Luna. Cristian Primo. Carlos Lencinas. Nos proponen un recorrido por la historia de nuestra ciudad. Capítulos estrenos. El origen de nuestros tiempos. Hasta la actualidad que nos atraviesa. Contada por sus protagonistas. Huellas de la Media Luna. Cada paso que daré guarda cosas del ayer soy. Solo una voz. Los momentos que viví sin presente nunca olvido. Solo una voz. Bienvenidos. Es un gusto compartir nuevamente arpegios. Finales que son comienzos. La licenciatura en composición musical de la Universidad Nacional de Villa María. Les propone comenzar hoy con canciones. Nos vemos pronto. Cada paso que daré guarda cosas del ayer. Soy solo una voz. de laине. La воспитación musical de la Universidad Nacional de Villaña. Quizás medir no, pero sí expresar y de distintos modos Por eso el arte siempre es la que nos da el encuentro para poder hacer esto Enzo Abrate es nuestro, es ciudadano de Río Tercero Si bien él ha venido en otras ciudades hace muchos años que ya reside aquí Ha hecho sus amigos, sus familias, su grupo de trabajo Un montón de gente que lo han animado a que él escriba un libro Un libro con los escritos que fue realizando, que fue escribiendo a partir de todos los años De todas sus vivencias, de sus momentos difíciles Bueno, todo esto se ha dado ya y se volcó en este libro que se llama Mediciones del Alma Este ejemplar se va a estar presentando el próximo sábado, 12 de agosto En la Auditoria de la Cooperativa, a las 18 horas Con la presencia de músicos, de artistas plásticos, de la murga De mucha gente que va a estar apoyando este evento desde el lugar cultural del arte y de la literatura Así que nos vamos a encontrar el sábado todos con Enzo y con este sueño cumplido que es para él Pero nosotros hoy quisimos darnos el lujo de conversar un poquito y conocer de qué se trata esta iniciativa Enzo, con este libro, con este hijo, como decíamos, Mediciones del Alma, que el sábado vas a estar presentando ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo fue animarte a escribir un libro? Sí, en realidad el libro empezó hace muchos años Yo siempre que la vida me movía un poco el piso desde adolescente Y le encontraba la vuelta a la solución que le podía dar con las armas que tenía en ese momento Siempre me gustaba dejar registrado el aprendizaje que me dejaba eso Entonces fui juntando una asociación de escritos inconexos entre sí De muy pocas páginas, pero que reflejan un poco la enseñanza que había tenido Ante esa movida de piso, como te decía recién Entonces fui juntando y fui compilando Después ya lo pasé en principio en las viejas Olivetti Porque en la época que yo era adolescente no había computadora Y después fui pasando todo a soportes magnéticos y lo tengo en Word Y dije, bueno, es el momento de poder juntar todo Y a ver si podemos dar a luz a esta criatura que hoy es una realidad Enzo, ¿cómo fue o qué es lo que a vos te hace escribir? ¿Cuáles son las situaciones o a qué le escribís? ¿A qué le dedicas tus escritos? Bueno, este libro no va a ser nunca un bestseller Porque en realidad lo van a comprar quienes me conozcan Lo van a tener las personas que me conozcan Que realmente es un camino interior Y que invito con este camino interior a que Quien lo lea, desende su propio camino interior Habla de vivencias, desde adolescente Yo siempre fui medio mafala de interiorizarme mucho De ver, de informarme Como te dije recién, en la época de mi niñez y adolescencia No había internet Entonces había que ir a bibliotecas Había que ver mucha tele para poder estar actualizado Y ver cuestiones que realmente me interesaban Muchas revistas, como por ejemplo la muy interesante Fue una revista que a mí me abrió mucho la cabeza Y que me sedujo desde un principio La divulgación científica ¿Estos escritos tienen forma de poema, de cuento, de texto? Y un poco de todo Hay prosas y hay poesías No cuentos porque hay relatos Por ejemplo, el que hago referencia El que nace mi hijo, Valentino Ese relato es estilo cuento Pero en realidad es un detalle de una realidad Que viví Mostrando mi corazón y mi alma Y la forma en que fui resolviendo mis cuestiones Y que simplemente los invito a buscar nexos Buscar puentes de mi realidad Con la realidad que cada uno de los lectores tenga Y desandar su propio camino Y todos fueron haciendo su aporte Para que esto sea una realidad Por ejemplo, Frankito Badino Que es mi amigo y hermano del alma Le pedí que me hiciera el prólogo Y él, emocionado, me dice ¿En serio? Y claro, Lolita Melo es el arte de tapa La gente de Zoom De Zoom no, de Dínamo ya Me ha hecho el diseño de la tapa Y el sábado también Estarán presentes otros Y va a ser una gran fiesta de encuentro Eso va a ser el sábado Un verdadero encuentro Con todas las letras Voy a tener la posibilidad Diría histórica De poder juntar todos mis afectos Mi familia Mis amigos de infancia Que van a venirse En un viaje hasta Río Tercero Mis amigos de facultad Mis amigos de viaje Y mis amigos actuales Todos estos talentosos amigos que tengo Que son unos músicos del alma Y hermanos de la vida Que me han ayudado tanto En este proceso De recuperación mía Que en Río Tercero Tuve algunas situaciones Que están contadas en el libro Y que me llevaron a tomar decisiones Un poco difíciles Y que ellos me han apoyado muchísimo Mediciones del alma Es el libro Que es imposible medir el alma Entonces ya Desde ahí ya te coloca En un lugar distinto Como para poder encargarle La lectura de estas 60 Hojas, 120 páginas Que tiene el libro Y que espero que lo disfrute Todo el mundo Que lo pueda leer ¿Cómo será el sábado? ¿A qué hora la gente puede concurrir? A partir de las 18 horas Es el encuentro El acto protocolar Lo va a llevar a cabo La biblioteca Quería hacerlo allí Y bueno Por una cuestión de espacio La cooperativa se ofreció Me ofrece este lugar Que realmente es maravilloso Después van a venir Gente de la editorial Y bueno Voy a decir unas palabras Vamos a recitar algunos poemitas Y bueno Vamos a compartir este momento Que tan esperado por mí Y tanto anhelo La que siempre está de fiesta Y nos invita siempre A eventos muy importantes A acercarnos A la obra plástica En sus distintos formatos Es la Escuela Lino Enea Spilimbergo Este próximo viernes Va a estrenar muestra Y la muestra de una docente De una artista de Río Tercero Que la conocemos Y por todo Pero sobre todo Algunos la deben conocer Por la obra Que ella hizo allí En la intersección En Calle Acuña La obra que está En relación A los desaparecidos A las personas desaparecidas En Río Tercero En el tiempo de dictadura militar Estamos hablando de Mariela Marzo Que tiene una técnica Muy sofisticada Muy detallista Muy linda Y que tiene que ver Con el grabado Casi siempre Todo lo que hace Tiene que ver Con la técnica de grabado Hilando la vida Una muestra Que dice Que estuvo mucho tiempo En el taller Y que ahora sí Decidió salir A compartirla Así que va a estar Estrenando muestra En la escuela En el salón de arte Allí en el subsuelo De la Casa de la Cultura El 11 de agosto A las 20 horas Es la invitación Para que todos puedan ir Y conocer un poco De lo que hace Mariela Que ya muchas veces Hemos ido a muestra de ella También las muestras De sus alumnos Y de todo el talento Que tiene Esta mujer tan entera Que es Mariela Así que desde acá Le mandamos un abrazo Muy grande Y felicitaciones Por esta nueva muestra Ya se van a venir Más muestras Hablando de artes plásticas En la Galería Elsa Ginés En esta galería Que está dentro De la librería Que podemos ir Pasar Visitar También con los alumnos Con los hijos Porque también es una oportunidad De estar cerca Del arte Flavia Así que Obras plásticas Y arte plástico En Red Arcero Está vivo Está presente También tenemos Las muestras Del grupo Amigos De Gandolfo Que están en el paseo Se estrenaron El jueves pasado Así que bueno Un paseo cultural Podría ser un día a la tarde Hacerse un paseadito Por los lugares Que ofrecen Las obras plásticas De nuestros artistas En la ciudad Mientras aguardamos Que algún día Se pueda llegar A concretar Este sueño Que tienen los amigos De Enrique Gandolfo De poder tener Un museo Acondicionado Acorde Para que estas obras Estén en el lugar Ideal Bien cuidados Y poder difundir La cultura Pero mientras tanto Nadie se queda Con los brazos cruzados Y van ofreciendo Distintos espacios Distintos artistas Hay pequeños espacios Espacios que son muy diferentes Entre sí Porque algunos son bares Son galerías Bueno en la escuela Sí tienen un espacio preparado Pero bueno O locales comerciales Que son cedidos Como en el caso del paseo Pero nos vale Que sí aguardamos Este gran sueño Sí, hoy valorar Lo que tenemos Pero igual Bregar por este sueño Para que se haga realidad Alguna vez Gracias por toda la información Salve que traes Para que nosotros Podamos saber cuáles son Esos lugares A los que nos podemos llegar Y contemplar estas obras De artistas Muchas gracias Gracias a vos Continuamos con local noticias La información tiene que ver Ahora con la granja San José Y en este sentido También ofrecer Un espacio puntual Para el próximo fin de semana Porque sabemos Que se aproxima La fecha En la que se celebra El día del niño Pero hay distintos Acontecimientos Instituciones Lugares Que ya van gestando Un lugarcito Algunos de ellos Son los barrios Donde van ofreciendo Distintas posibilidades Y en otros lugares También se va gestando Este espacio Para poder celebrar La convocatoria La oferta La posibilidad Que ofrece San José Esta granja Donde se realiza Equinoterapia Donde también Ofrece Las veces Granja educativa Para que todos Podamos acercarnos Y llegarnos Hace este ofrecimiento Para el próximo domingo 13 de agosto Para festejar El día del niño A partir de las 14.30 horas Para pasar Una hermosa tarde Disfrutar de la granja Para toda la familia Importante Hacer la reserva En este caso Tiene un monto especial Mucho más reducido Por supuesto De lo que generalmente Se ofrece En este espacio Una invitación Para toda la familia Poder llevar el mate Conocer Quienes no lo hayan hecho Todavía En San José Esta granja Donde también Se realiza Equinoterapia Aquí no más Camino a los Potreros En la ciudad De Río Tercero Una propuesta diferente Un lindo espacio Para poder compartir En familia Nos vamos a la pausa Última pausa En Local Noticias Ya regresamos Con la información De servicio La que siempre damos Antes de retirarnos De cada espacio Informativo sappete La que siempre scherás Cor Blanca La que siempre presidents Los Trucks Quintetentes Existig bisاغ 40 arguk Quintetentes En los Transtal Resil Quintetentes Noticias Esto BARS Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La ciudad necesita saber Mi Amigo el Deporte, conducido por Armando Mariano. Mi Amigo el Deporte, el informativo del acontecer deportivo de la ciudad. Mi Amigo el Deporte. Puede parecer una locura, pero necesito conocer la esencia del trabajo colectivo. Conocer a esas personas que día a día aportan a la construcción de una economía más humana. Voy a encontrarme con mi historia. Tenés una familia y hay que arrancar hoy. Fuimos con mi señora al Vaticano y cuando llegué a la plaza y apareció el Papa, y yo no lo esperaba a cinco metros, más allá de que sea nuestro, la emoción me hizo absolutamente. De tratar de dejar un granito de arena, de que hay posibilidad de vivir la vida de otra manera, pero que para eso tenemos que cambiar. Y para eso hay que dar alguna clase de compromiso de todos los días. Permiso para ingresar a su hogar. Estamos presentando lo que es realidad de la ciudad de Río Tercero. Sí, en distintos aspectos. La política partidaria, la política. Sí, la política partidaria y la política. Lo que tiene que ver con eventos, con instituciones, con organización, con fiestas, con los chicos, con los grandes, con cada uno de los vecinos. Y estamos haciendo cuentas pendientes a partir de ahora. Espero que sea del agrado de todos nosotros acá, que hacemos, realizamos, y ustedes del otro lado como televidentes. Gracias y a disfrutar y a compartir. Looon Motors Prepárense, amigos, hay mucho por hacer. Con risas y aventuras, para hacer cada vez mejor. Cantando, cantando, cantando a comenzar. Arriba todo el mundo, ¡qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! La presencia de Santiago Kobadlov aquí en la ciudad de Río Tercero, este filósofo que estuvo inaugurando este ciclo de charlas para pensar organizado por Diario Tribuna y que se presentó el pasado agosto aquí en la ciudad de Río Tercero en la posibilidad de disertar en el Auditorio de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de nuestra ciudad. De ese registro, Canal Local ha realizado un especial que se va a emitir nuevamente mañana miércoles a las 23. Ahora sí, vamos con la información de servicio, la que siempre damos antes de retirarnos de la edición de hoy. Y corresponde, por supuesto, al cierre de la moneda extranjera, las distintas cotizaciones que van llegando a nuestra mesa de trabajo. El dólar para la compra, 17,50. Para la venta, 17,90. El euro para la compra, 20 pesos con 90 centavos. Y para la venta, 21 pesos con 90 centavos. También la información que propiene de la Bolsa de Comercio de Rosario en el cierre matutino de esta jornada. El trigo, 2.850 pesos la tonelada. El maíz, 2.370 pesos la tonelada. El girasol y el sorbo sin cotización. Y la soja, 4.350 pesos por tonelada. Y nos vamos con los datos del tiempo para ir cerrando con la información de servicio. También la música que se va acercando y que indica el cierre de la edición de hoy de Local Noticias. Vamos con la temperatura mínima y máxima para esta jornada. Y también adelantarnos un poco y pronóstico extendido. A ver qué indica para mañana y para pasado. Hoy, 7 grados la mínima, 20 grados la máxima. Para mañana miércoles, 10 grados la mínima, 19 grados la máxima. Y para el jueves, 10 grados la mínima, 20 grados de máxima. Tema que le pertenece a Gustavo Cerati, en este caso en una versión de Abel Pintos. Cactus en la despedida de Local Noticias. Mañana nuevamente nos volvemos a encontrar. La cita es aquí a la hora 13 nuevamente para informarlos a través de este espacio. Que tengan muy buena jornada y cierre de este martes. Y los pájaros serán árboles en lo idéntico de las olas. Y los pájaros serán árboles en lo idéntico de las olas. Y los pájaros serán árboles en lo idéntico de las olas. Y los pájaros serán árboles en lo idéntico de las olas. Y los pájaros serán árboles en lo idéntico de las olas. Y los pájaros serán árboles en lo idéntico de las olas. Y los pájaros serán árboles en lo idéntico de las olas. Con solo invocarte voy a convertirlo en miel En tu nombre En tu nombre